Ya que me has tirado Y yo te quiero con el alma Y que olvidarte de mí nunca podrás Amor mío, en nombre de este idilio Te promete el que te ama No desverá a olvidarte, no Amor mío, en nombre de este idilio Te promete el que te ama No desverá a olvidarte, no Incomparable amor te juré Con invariable decisión Y una pasión ardiente Allí en mi pecho Porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? Vida mía, ¿qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Incomparable amor te juré Con invariable decisión Y una pasión ardiente Y una pasión ardiente Allí en mi pecho Porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor